Traen cuacos jalando fuerte Que andan jugando ligero Están sus caballerizas Allá cerca del aredo De nuevo León es el compa Que se encarga de ponerlo Ya son dos años de esfuerzo Se están viendo resultados Fermín Madrigal, su dueño Le dio la confianza a Carlos Pa' que dirigiera un barco Y hoy trae aviones volando El rojo va en los controles También apoya en el cuido René, Moreno y Correa Siempre han hecho buen equipo Han hecho que sin cuenteros Tumben caballos invictos Que el coqueto en el traque Le zarriaba las manadas Pero ahora en las parejeras Ya cuenta con seis ganadas Batallaron con la Niki Le hallaron el modo El coño y hoy anda enrachada Y se va el saludo Para la familia Correa Para Jaime Martínez Y el tío Pony Y la gente de General Villa Y puro calibre 45 Les juega Jaime Martínez Con el galán y la bronca Aunque no empezaron fuerte Ya están formando su historia En las pistas de Laredo Tienen sus grandes victorias Con el activo de Chente Ya son cuatro las carreras El caballo anda en su punto En las manos de Correa Cuidados si mezclan sangre Con una buena cabeza También trae nuevos ligeros Por mencionar al tionito Dani Córdoba es el dueño Le dio confianza al equipo El cuadro está bien armado Para pelearles macizo Fermín y Carlos Correa Cuadra Madrigal conforman Empezaron desde abajo A mucha gente les consta Que allá por la Naredo, Texas A base de esfuerzos Cambiaron las cosas Traen cuacos jalando fuerte Que andan jugando ligero Están sus caballerizas Allá cerca de Laredo De nuevo León es el compa Que se encarga de ponerlo Ya son dos años de esfuerzo Ya son dos años de esfuerzo Se están viendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.